Continuamos con Coche a la Vista y para vos que sos fanático del automovilismo ya sabes que Coche a la Vista te regala fabulosos kits de Puma de la escudería Ferrari cada kit contiene nada más y nada menos que un fabuloso vale de 300 dólares ¿Qué podes hacer con esos 300 dólares? Comprar lo que más te guste así es que te vas a un Puma Store y elegís lo que más te guste ¿Qué tenés que hacer? Enviar la palabra Coche al 44403 envía ya la palabra Coche al 44403 y el costo del mensaje es de tan solo mil guaraníes ayer estuve en un Puma Store y te juro que las cosas de Ferrari son preciosas Paco si realmente soñaba la campera de esas losos tiene lo que sigue no, está buenísima, muy buena monstruos losos volvemos a New Zealand si tenemos el tercer día donde había toda la expectativa para el tercer día donde se... se buscaba el resultado ver qué podía hacer Lepp, qué podía hacer Ojier estaba el domingo para la partida cómo había terminado el sábado cosa que Lepp a pesar de la piña contra el puente ya estaba para ser nuevamente ganador porque incluso al cabo del primer tramo del día volvía a pasar a la punta pero volvió a cometer un error Lepp tuvo problemas nuevamente volvió a perder tiempo unos árboles caídos que no lo dejaron fuera que no lo dejaron fuera pero lo retrasaron considerablemente Ojier también estuvo ahí y Yari Mati Lasbala en un domingo inteligente aquel que ha cometido errores a lo largo de su carrera no cometió ninguno fue más rápido que todos y realmente tuvo una etapa espectacular El que también cometió un error terrible que casi lo dejó sin auto fue Peter Solberg que se jugó sobre el final Terrible error, eh Y se fue afuera, se pegó, golpeó muy fuerte tanto así que en un momento dado creyeron que se quedaban sin auto para Portugal pero él tiene el chasis del C4 que corrió la última parte del 2009 y con eso estuvo ahí peleando para va a estar peleando nuevamente en Portugal el futuro rally que se viene por delante en el campeonato No vemos aquí a Peter Solberg Ya venía medio pasadito, eh Venía muy cerca del borde como se dice habitualmente En un gran año donde estaba segundo en el campeonato sin cometer errores pero obviamente venía al límite probablemente sin goma en ese tramo Venía muy apurado Pero lo que muestran las imágenes le pegaba prácticamente constante Sí, vienen de manera constante al borde Porque vienen deslizando porque es un rally con un piso muy bueno Ahí te da esa opción, no hay piedras, como verás Vienen prácticamente esquiando Impecable, impecable el camino realmente Por dentro es... Si uno pudiera elegir una geografía, un tipo de camino para correr rally ¿Qué más podemos pedir a lo que muestran estas imágenes? Es extremadamente rápido, caminos hermosos Que por esta vez en el año dejan de ver rugby Van a ver automovilismo Recordemos que el deporte número uno es el... El deporte más importante para los pilotos neozelandeses son... Pero para los neozelandeses es el rugby, no es cierto? Pero tienen de vez en cuando también... Bueno, convengamos que el presidente de la comisión mundial de... El presidente de la comisión de rally de FIA es neozelandés Es neozelandés Y también el Campeonato Asia-Pacífico es un campeonato muy fuerte Donde corren pilotos de Nueva Zelanda Finalmente la clasificación general estuvo en manos de Yari Mati las balas, Fabiana Quedó segundo Sebastián O'Hier a dos segundos cuatro Fíjate vos Muy, pero muy cerca La tercera ubicación logrando un podio fue de Sebastián Loeb Junto a su copiloto Elena A quince segundos La cuarta ubicación fue para el otro Ford Un premio muy escaso para Hirvonen que buscaba el triunfo y tratar de reponerse Y más aún que su compañero de equipo ganó el rally, no es cierto? La quinta ubicación para Sordo junto a Martí con el C4 La sexta para Matthew Wilson La séptima para Henning Solberg La octava para un Ford Fiesta Fiesta Super 2000 Sí señora Noveno Villagra Que tuvo un fin de semana muy complicado No encontró nunca el setup ni el auto Inclusive fue superado por un Fiesta Super 2000 Luego Chevy Pons con otro Ford Fiesta Luego Martin Prokop con otro Ford Fiesta Luego Martin Prokop con otro Ford Fiesta Luego Martin Prokop con otro Ford Fiesta Patrick Sandel con un Skoda Fabia Alatiya con un Skoda Fabia Y quince el ganador de la PWRC El primer Evo X Lastimosamente Miguel Gualdoni Rompió creo que la caja o el embrague Y no pudo seguir No me acuerdo bien qué Pero rompió algo que lo dejó fuera Al piloto argentino De la... Que corría con el auto... Un auto alquilado en Nueva Zelanda Y que era... Que está haciendo una gran temporada Teniendo en cuenta de que... Está sumando muchísimas experiencias Al cabo de... Esta es su presencia mundialista Ya estuvo en México Para estar en Nueva Zelanda En Argentina corre el compañero de equipo de Diego Domínguez A propósito de Diego Domínguez Y de Miki Saldívar Van a correr el rally de Bolivia De Santa Cruz El próximo día 30, 29 y 30 de mayo Creo que bien, mira mi calendario 30 metros Si es... Viernes 28 Sábado 29 Y domingo 30 Diego que está muy bien Diego que está muy bien En el campeonato sudamericano de rally Está siendo superado solo por un piloto brasilero Pero... Incidentemente el brasilero Sumó puntos porque... A Curitiba no fue nadie Solo los autos de Baratero Y no le fue tan bien Los de IRC no corrieron ni Curitiba Solo él Y él fue a Erechín Y sí ganó también O sea que hay que ver si el brasilero sigue el campeonato La segunda ubicación Y atención con esto Que acabamos de ver A ver A veces estamos haciendo... Trompito Trompito La segunda ubicación para Yari Mati Latvala con 72 Miko Girbonen con 64 Aquí el piloto número 2 ha superado al número 1 del equipo Ford Sí Con esta victoria La cuarta ubicación es para Sebastián Oyer con 63 La quinta para Peter Solberg En tanto que la sexta es para Dani Sordo con 34 unidades Lo de Yari Mati Latvala es muy bueno con este triunfo se ubica segundo Y hay que ver cuál es la estrategia de Ford porque hoy por hoy es el piloto número 2 Pero como están cambiando los papeles... Está adelante en un campeonato del mundo Pero... Ahí vemos... El problema de los árboles del EPP Se cruzaron Que comentábamos... Que le costó el triunfo Porque se repuso al golpe del puente Fue con tanta suerte que se repuso Ya estaba punteando la carrera y con ese problema de los árboles quedó fuera de la conversación Decía Paco que está difícil la situación de Ford Pero dada la escasa diferencia que hay entre los dos equipos Creemos que a partir de este momento ya no habrá ni piloto 1 ni piloto número 2 Porque tan solo 4 puntos los separan en la tabla Vamos rápido a la pausa y ya volvemos con más Coche a la Visión